¿Están ya pasándolos asistentes? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todas. Les voy a pedir que se silencien a los que no se han silenciado, por favor. Luego sé que vamos a tener un tiempo para conversar, pero aprovechemos ahora que empezamos. Bueno, primero, darle a toda la bienvenida a este tipo de talleres de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que tiene por ti su impulso y reactiva tu emprendimiento. Soy Carmen Martín, coordinadora de proyectos de emprendimiento de la Facultad. Y antes de empezar y darle paso a nuestro expositor, quiero pedirles que acabo de lanzar unas votaciones, que es una encuesta, que pueden encontrarla en vuestra pantalla. De hecho, en la parte posterior de vuestra pantalla, en el que son dos preguntas, en el que en el fondo vamos a preguntar cómo han llegado a este ciclo. Ya, para que, por favor, antes de irse, puedan contestarla. Luego, también, por otro lado, quiero recordarles que este primer ciclo está enfocado en marketing digital y queremos entregarles conocimiento y herramientas en este mismo ámbito del marketing para que puedan aplicarlas a estos emprendimientos actuales o todos aquellos que están empezando a emprender en sus futuros proyectos. Ayer, desde ayer lunes, tuvimos a Ignacio Godoy, que es docente de nuestra Facultad, que nos habló de segmentación y propuesta de valor. Y hoy tenemos un taller sobre redes sociales con Alejandro Neira, de la organización CREEME, también de nuestra Facultad. Antes de darle la bienvenida a Alejandro, recordarles que pueden dejar vuestras preguntas en el chat y vamos a tener varias instancias a lo largo de la presentación para ir resolviendo. Así que dejen sus dudas en el chat y las vamos a ir viendo. Nada más. ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, Carmen. Gracias, gracias. Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están los asistentes? Ahí se nos pueden escribir por el chat. Veamos por el chat qué dicen. Veamos por el chat qué dicen. Ahí, Bárbara. Estupendo. Están diciendo bien, gracias. José Pida también saluda. Felices de participar, también dicen por ahí. Así que parece que con mucho ánimo. Sí, muy expectante. Mira, Isaura. Tengo muy buena audiencia hoy, entonces. Sí, animada completamente. ¿Será grabado y compartido? Sí, Juan. Será grabado y compartido. Pues si quiere Alejandro, démosle. Bueno, hola y bienvenidos a todos y todas a este taller aplicado de redes sociales para emprendedores. Mi nombre es Alejandro Neira López, soy voluntario de CREME y hoy seré su orador en lo que es este taller aplicado de redes sociales para emprendedores. Respecto a la agenda que tenemos hoy día, vamos a hablar un poco sobre la organización CREME, a la cual yo pertenezco. Luego haremos un vistazo a las redes sociales digitales más importantes hoy en día, para luego continuar con algunos tips sobre redes sociales que les podrían ser de utilidad dentro de lo que es todo este ecosistema digital. Por último, vamos a aprender un modelo de marketing digital que nos ayudará a establecer las principales acciones dentro de lo que es este mundo digital. Entonces, quiero primero empezar y hablarles sobre CREME. CREME nace el año 2006 como respuesta a la preocupación del poco involucramiento e impacto de los alumnos universitarios en las pymes. El propósito de esta organización es proporcionar herramientas concretas que ayuden a mejorar la calidad del emprendimiento y trabajo a las pymes. Esto, ¿cómo lo hacemos? A partir de cursos, talleres, alianzas, entre otros. De hecho, ahora, en este momento, yo estoy como representante justamente para apoyarlos. Llevamos casi más de mil emprendedores que han cursado los cursos de CREME y cada año esas cifras van en aumento. En relación a nuestros valores, nos destacamos por la cercanía, la pasión y el respeto. Y aquí también les dejo nuestras redes sociales por si después quieren informarse más sobre el tema o también contactarnos o conocer un poco más respecto a las mallas de cursos que estamos dando. Y vamos ahora a lo que nos ahorra. Sin embargo, un paso anterior es que quisiera también conocerlo un poco. Entonces, ya igual me adelanté un poco preguntándoles cómo están, pero también me gustaría saber quiénes son, cuál es su emprendimiento. Pero hacía grandes rasgos y aquí voy a leer en el chat algunos dos o tres casos justamente también para conocerlo y que no nos separe tanto esta distancia de la pantalla digital. Así que voy a estar viendo el chat, a ver si alguien se anima aquí. Debo unos segundos, que le dé tiempo también a escribir, a ver qué nos puede ver. Sí, sí, sí. Mira, ahí nos habló Gabriel Pobleto, que tiene una venta de respuestas físicas y online. O sea, de venta física y online. Imagínate que tiene dos puntos de venta. ¡Wow! Genial. Bueno, ahí se animaron todos. También nos habla Loreto de diseño gráfico y de impresión digital. Y Astrid, que ayuda a profesores a dominar sus clases con la tecnología educativa. Una herramienta muy necesaria hoy en día. Uy, sí. Sobre todo ahora con el teletrabajo y todo tipo de cosas, súper necesaria. También tenemos una aplicación móvil de Juan Martínez. Tienda y accesorios de mascotas de Iris. Tienda online también. Hay varios que tienen puntos de venta online. Yo creo que es bien interesante por ahí. Sí. Espero, de verdad, mucho que les ayude a algunos tips que vamos a estar dando durante este taller. Pero en general, le he estado viendo cada uno de los emprendimientos. Y claro, me imagino todo el alma y pasión que le ponen cada uno detrás de ellos. Así que muy, muy contento de que haya tanta variedad, Carmen. Eso me llama mucho la atención. Sí, hay muchísimo. También, mira, por ejemplo, tenemos Tejiva Crochet. Tenemos desde aplicaciones a Tejiva Crochet a Orfebre. Incluso tenemos un director de una ONG. Mucha variedad. Mira, Carolina Cornejo, ingeniera comercial y emprendedora del Bordado en Esterillas de la FEM. Una colega. Bueno, vamos a dar comienzo a lo que es el taller. Y también, bueno, toda su experiencia, mientras tanto, que han tenido dentro del entorno digital. Vayan pensándolas porque al final va a haber un espacio en donde también nos pueden compartir cómo les ha ido con ello, algunos tips que también pueden dar a otras asistentes dentro de este taller. Y que sería muy, muy valioso que todos nos apoyásemos dentro de lo que es este ecosistema digital. Así que, bueno, un gusto conocerlos y conocerlas. Y de verdad, espero que este taller, al menos, se saquen una buena idea que puedan aplicar dentro de lo que son sus redes sociales. Así que vamos a dar inicio. Y lo primero que iría a comentarles es algunos datos de tendencias digitales. Algunos datos que son bastante impactantes. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en 60 segundos casi 700.000 historias de Instagram son compartidas? También, en ese mismo lapso de tiempo, 500 horas de videos son subidas en YouTube. Y 69 millones de mensajes son mandados por WhatsApp y Facebook. Imagínense, estas cifras siempre las voy mostrando año a año y cada vez me impresiona lo mucho que aumenta. Especial gusto ahora que hemos estado obligados a enclastrarnos un poco. Pero sí o sí van a aumento. Algunos otros datos que también me llamaron mucho la atención es que el 90% de las personas revisa el celular apenas tiene tiempo libre y al despertar. No sé si alguno de ustedes está incluido en ese 90%. Yo creo que más de uno sí. También que el 82% de los chilenos son usuarios y tienen conexión a Internet. Y lo que me llamó mucho también la atención es que hay más conexiones móviles que la misma cantidad de chilenos. Es decir, sí o sí hay dos o unas o dos aparatos celulares por persona en Chile. Entonces, como pueden ver, todos estos datos nos indican que vivimos en una sociedad digitalizada. Y justamente es por ello que las redes sociales se han convertido en un actor primordial. Ya que desde este ecosistema digital, a través de las redes sociales, las personas opinan, expresan, comparten entre ellas su vivencia, también con diferentes marcas, con diferentes preguntas, las recomiendan, compren y justamente comparten toda esta experiencia a los mismos otros usuarios de la plataforma. Por lo mismo es que este mercado digital ha sido muy importante en el último tiempo y claramente hemos visto que ha ido en aumento. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo en relación a cuáles son nuestras redes sociales y también cómo nosotros nos comportamos y generamos acciones en apoyo a nuestro marketing dentro de este ecosistema digital. Y justamente un primer punto que quiero tratar dentro de este taller es tener ojo con las plataformas usadas. Porque claro, uno siempre opina, no, si debe estar toda la gente en WhatsApp, en Facebook, simplemente subo una publicidad y debe llegar a todo el mundo. Sin embargo, hay que tener mucho ojo porque no todo el público se encuentra en la misma red social. Pues dependiendo de diferentes redes, vamos a encontrar distintas características de las personas, como puede ser su edad, como puede ser también ciertas profesiones que se encuentran solamente en ciertas redes sociales o bien otras características como para qué o el objetivo que se mete a esta red social. Hay gente que usa redes sociales para ocio, hay otras personas que lo usan simplemente con el fin de informarse respecto a, no sé, noticias, tendencias, etc. Entonces, en este primer pasito vamos a revisar las principales plataformas, echarles un vistazo de qué tratan y también hablar un poco sobre el público principal que hay dentro de cada red. La primera red dentro de nuestras redes sociales es WhatsApp, que yo creo que aquí es universalmente conocido y me imagino que la gran mayoría de los asistentes de taller la poseen. Justamente WhatsApp es el sistema de mensajería universalmente conocido y transversal a todas las generaciones. La gran mayoría de las personas lo utiliza de forma frecuente justamente para comunicarse con las personas, mandarse stickers, memes, yo creo que también ustedes lo usan mucho así. Y dentro de cómo nos podría ayudar en una empresa o en una pyme, justamente es un medio directo para coordinar despacho, responder consultas de clientes o también finalizar algún proceso de venta. Justamente algunas pymes en el último tiempo la han estado usando para promocionar sus productos o generar grupos de difusión. Y justamente ahora es cuando les cuento que WhatsApp también sacó una funcionalidad justamente en apoyo a las pymes que están utilizando WhatsApp como canal de difusión. Esto es WhatsApp cuenta empresa y justamente permite utilizarlo como empresas y agrega mejores funcionalidades que vamos a detallar un poco más adelante en la presentación. Y justamente cuenta con la ventaja que la mayoría de las personas, como ya dijimos que WhatsApp era transversal a todas las generaciones, justamente la mayoría también posee WhatsApp. Y puede ser un medio con mucha difusión que les podría ser de utilidad. Otra red importantísima en el último tiempo es Instagram. Instagram se utiliza principalmente por jóvenes menores de 36 años y como pueden ver aquí en el porcentaje, principalmente utilizado por mujeres con un 54%. Se caracteriza por la gran cantidad de contenido multimedia y aquí entra un término muy importante que es el uso de hashtag. Es decir, palabras clave asociadas con el hashtag que justamente ayudan a las personas a encontrarnos dentro de lo que es esta red. En relación a la frecuencia de uso, justamente se usa a lo largo del día, es de uso frecuente. Yo creo que aquí también la mayoría cuando estuvo en presencial, justamente en la hora de almuerzo, más le echaban un vistazo a lo que es Instagram, a ver qué estaba pasando, qué pasaba con algunos compañeros. Y justamente, como se dice, de forma frecuente. Ahora, ¿cómo podría ayudar a las empresas a generar contenidos, coordinar despachos, entre otros? También vamos a ver algunas funcionalidades que también les puede ser de utilidad a las empresas un poquito más adelante. Y ahora vamos a hablar de Facebook, que es también otra red social muy importante y también es transversal a las generaciones, sin embargo hay que tener mucho cuidado. A pesar de que la mayoría de las personas tienen Facebook, encontramos un principal uso en las generaciones con mayor edad. Destacar que un alto porcentaje, un 81% de la gente activa en redes sociales tiene Facebook. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque claro, la mayoría lo tiene, pero quienes más lo están observando, interactuando, justamente son las generaciones mayores. Por lo tanto, si su empresa va o alude a público más joven, quizás Facebook pueda ser un canal que no genere mucha eficacia en relación a la difusión. Al igual que en Instagram, agrupa gran contenido multimedia y también encontramos lo que son grupos de redes y personas. Por último, destacar que Facebook ha permitido a las pymes generar especies de páginas web a través de lo que son las timepages. Así que ahí también vamos a hablar un poco, algunos tips que podrían serles de utilidad. Ahora, una pregunta importantísima respecto a las redes sociales es pensar qué categorías de productos se venden más en una, más en otra. Podría ser que en Instagram me sirve para cierto producto A o Facebook para cierto producto B. Y claro, es cierto, existen diferencias importantes en relación a qué es lo que más se compra dependiendo de los canales. Sin embargo, para ambos canales, tanto Facebook como Instagram, justamente lo que más se compra y vende es ropa y vestuario. Y además, tenemos que considerar que respecto a la diferencia entre Instagram y Facebook, justamente en Instagram existe la mayoría de ventas como productos de belleza, cosméticos. Mientras tanto, en Facebook podemos encontrar productos más elaborados y mucho más costosos, como podría ser la venta de muebles, de electrónicas, celulares. Sin embargo, esto igual ha estado tomando cierto volcamiento en relación al último tiempo, donde también hemos visto que Instagram ha avanzado a la venta de productos mucho más elaborados, como podría ser lo que mencionábamos antes, como celulares. Sin embargo, en sus inicios, principalmente Facebook era usado mucho más para productos, por así decirlo, que tenían mayor importancia dentro de la compra. Por ejemplo, en Instagram, claro, uno puede comprar una ropa, si no te sirve, no te sirve, pero sin embargo, en Facebook uno necesita mayor confianza para la venta de muebles, electrónicas, celulares. Twitter también es otro actor importante dentro de lo que es este ecosistema digital. Si bien no es tan ampliamente utilizado y el público se caracteriza por el rango de jóvenes a personas de mayor edad, cabe destacar que un gran porcentaje dentro del público que se encuentra en Twitter son hombres, con un 69%. Otro aspecto primordial de esta red es que ayuda a compartir información rápidamente y de forma sencilla. Aquí siempre tener cuidado que Twitter cuenta con un limitador de caracteres que uno puede utilizar en el mensaje. Aquí no pueden escribir, no sé, un párrafo o una descripción gigante respecto a sus productos, sino que justamente Twitter se utiliza más como redirección de tráfico. Es decir, si ustedes quieren hacer algún concurso o alguna cosa así, pueden utilizar Twitter como aquí les dejo el link del concurso y eso reenviarlo a otras redes sociales donde pueden poner más imágenes o es mucho mejor poner su catálogo dentro de estas otras redes. Ahora, lo último a comentar sobre Twitter es que, a diferencia de todas las otras redes, y quiero enfocar mucho esto, es que Twitter está mucho más orientado al presente, a la hora, ¿qué está ocurriendo ahora mismo ya? Por ejemplo, puede ser que, claro, estamos hablando aquí nosotros y justo se incendia a la esquina. Entonces ahí empieza toda la gente a hacer un hashtag e incendio aquí cerca de mi casa. Entonces eso es muy importante en relación a la finalidad que tiene la red. Aquí no es como tan posible generar como una relación a largo plazo y mostrando tus productos en respecto a otras redes. Y por último, y siempre destacar, que hay que tener mucho cuidado en Twitter porque frente a comentarios, quejas, tanto positivos como negativos, Twitter ha sido como el medio en donde la mayoría de nosotros podemos encontrar, bueno, yo me imagino que ustedes, cuando se, no sé, se caía VTR, al tiro llegaba ahí VTR, mala compañía, como dentro de los más destacados en las historias de Twitter, por así decirlo. Entonces por eso tener mucho cuidado, que es una gran red donde se utilizan las quejas de forma mucho más frecuente que, no sé, otras redes como Facebook o Instagram. También hablarles de YouTube, que me imagino que todos los conocen, y ayuda principalmente a la distribución de contenido multimedia como lo son los videos. Es usado por varias generaciones, sin embargo se concentra en los jóvenes, es decir, menores de 36 años. Aquí justamente es donde nace lo que es la figura de los influencers, que me imagino que más de algunos también han oído por ahí hablar. Principalmente el uso de YouTube es para ayudar a acercar el día a día de la marca con las personas, podemos poner contenido sobre cómo funciona la empresa, quién está detrás de la persona que, no sé, imprime los productos, y también otra funcionalidad importante que también se las quiero proponer, o para que la piensen, es justamente generar tutoriales o a través de videos que ayuden a sus clientes a generar o sacar mejor provecho a los productos que vendemos. Puede que, claro, nosotros hemos pensado, no sé, un cierta, me imagino si nosotros tuviésemos alguna venta de cremas, podríamos justamente ahí hacer un tutorial de cómo se aplica la crema de la mejor forma, justamente con el fin de que los clientes puedan interesarse mucho más por la marca, notar que los clientes que nosotros nos estamos preocupando por lo que son ellos y cómo usan el producto, y justamente ellos queden mucho más satisfechos. De hecho, siempre está el chiste de cómo, bueno, no sé si alguno vio aquí Dr. House, cuando ocurría el chiste de la persona que usaba un inhalador, que justamente, claro, la persona le entregan un inhalador de estos para asma, y el Dr. House le pregunta, hoy veo que a usted no le ha servido el inhalador que le he recetado, y él dice, pero ¿cómo si yo me lo echo todos los días? Y el Dr. House le pregunta, pero ¿y cómo usted se lo echa? Y viene la señorita y se lo echa aquí en la cara como si fuera una colonia. Entonces, claro, de repente los clientes con toda la fe usan los productos, pero igual nosotros tenemos que guiarlos en ciertas ocasiones a sacar el mejor provecho a las cosas que justamente nosotros vendemos. Nuevamente, en esta red también prolifera mucho lo que son los comentarios, y que como siempre es invitación a tener mucho ojo, ya que nos ayudan a empatizar, entender quién está detrás de la pantalla, quiénes son los clientes que nos compran, y justamente a partir de eso mejorar nuestras acciones o estrategias de marketing. Otra red también importante y que es relativamente nueva, es LinkedIn, que es una red mucho más seria, y justamente su uso prolifera dentro de que son las oportunidades de negocio cuando son ventas de empresa a empresa, ya que ahí podemos encontrar distintas empresas, comunicarnos con ellas, ver ahí si es que podemos crear una conexión, y respecto al público, en general encontramos gente entre los 22 a 51 años. Así que si es que ustedes se tienen un rubro mucho más infantil, créanme que LinkedIn no les podría servir como canal directo, sin embargo, en una de esas podrían encontrar a los padres de ese público infantil. Siempre por ahí hay un comodín, por así decirlo. Y nuevamente recalcar que hay palabras claves que uno tiene que utilizar para ser encontrado de la mejor forma. Ahora, cuando hablo de palabras claves o hashtag, me refiero justamente a que utilicen palabras que están relacionadas o descrien de algún modo su empresa de la mejor forma. Por ejemplo, si yo vendo productos para animalitos, no me serviría poner, no sé, semilladora o productos de semillas, como algo nada que justamente hay que ir a investigar un poco dentro de mi rubro, cuáles son las palabras que más se usan o que la competencia más utiliza para ser encontrada, y desde ahí nosotros podemos hacer un análisis frente a estas palabras, y justamente ahí irla tomando un poco para ponerla dentro de lo que es nuestra red social. Y por último, una red muy, muy nueva, pero que quizás muchos de sus hijos e hijas la conozcan, que es TikTok. Aquí encontramos principalmente el público joven, de hecho casi el 70% es menor a 24 años. Nuevamente, como red de YouTube, nos ayuda a conectar un poco con el público de forma mucho más informal. Aquí generalmente encontramos contenidos como chistes, bromas, bailes, quizás alguno de ustedes, su hijo o hija lo han metido dentro de lo que es uno de estos videos de TikTok. Y es muy importante esta red para poder crear una fidelización con lo que son nuestros clientes más jóvenes. De hecho, incluso, a mí me llama mucho la atención, que hasta los políticos han volcado al uso de esta plataforma. Ahora, un último punto a agregar en relación a las redes sociales es que tengan mucho cuidado respecto a desde dónde está la persona conectándose. Como podemos ver aquí en los gráficos, un 58% de la gente chilena que se mete a internet lo hace a través de teléfonos móviles frente a un 41% en laptops y computadoras. Entonces, claro, de repente uno cree, no, si el contenido que yo hice, la imagen, el video, se ve perfecto dentro de lo que yo revisé por computador, sin embargo, hay que tener mucho ojo porque un amplio porcentaje también lo va a revisar a través de celular. Por lo tanto, siempre hacer este doble chequeo de cómo se ve en el computador y también de cómo se ve este contenido o multimedia que ustedes vayan a subir tanto en computador como en celular, con el fin de evitar como todo esto malo entendido. Yo creo que, bueno, a nosotros en CREME nos pasó que habíamos subido un afiche y nos dimos cuenta que en celular salía todo cortado, no se entendía nada. Entonces, evitemos eso y hagamos ese doble chequeo primero. Y me gustaría ahora, Carmen, si es que hay alguna pregunta antes de pasar a los tips previamente tal. No, por ahora no hay ninguna pregunta. Ya, genial. Pero ahí que, bueno, cualquier pregunta, igual vamos a dejar un espacio al final de la sesión para que nos puedan comentar cualquier duda. Y vamos ahora a lo que son los tips para las diferentes redes sociales. Aquí estoy muy expectante, ojalá que al menos uno les sirva dentro de todos los tips que hemos generado aquí, como CREME, que les podrían ser de ayuda. Y, como ya habíamos hablado un poco antes, tenemos WhatsApp Cuenta Empresa, que es relativamente nuevo para, me imagino, la mayoría de ustedes. Justamente con WhatsApp de Cuenta Empresas podemos entregar a nuestros clientes, como observamos en la primera imagen, información, como puede ser la ubicación de nuestra tienda, el horario de nuestra tienda, la página web, cuál es el catálogo de productos. Y justamente en relación a esto del catálogo de productos, donde nos deja poner la imagen, información o descripción del producto, los clientes pueden meterse a lo que es el catálogo de productos y desde ahí mismo añadirlos como un carrito. Yo imagino que algunos de ustedes han tenido experiencia dentro que es la compra digital online, donde uno va seleccionando productos y luego esos son llevados a un carrito y finalmente uno hace la compra. Y aquí en WhatsApp funciona de manera similar, sin embargo el carrito lo que hace es acumular todos los productos que uno quiere como uno de sushi A, uno de sushi B, dos de Yosa, etc. Y después cuando ya nosotros hacemos el pedido, todo eso queda guardado y el mismo mensaje que mandamos como clientes le aparece a la tienda como necesitamos esto, esto, esto. Entonces en realidad, como ya les dije, es un canal muy útil justamente porque es transversal las generaciones y la mayoría de las personas lo tienen. También por último destacar que nos ayuda a tener un link de contacto mucho más directo, aquí si, no sé si alcanzan a ver, donde dice King of Roll, sucursal portales, justamente abajo aparece un link de WhatsApp donde lo podemos tener en nuestras diferentes redes para los clientes que quieran contactarse de nosotros de forma mucho más directa. También vamos a hablar de algunos tips de Instagram y lo primero, primero que quiero recomendarles frente a esta red social es la importancia de utilizar un perfil profesional dentro de Instagram. Ahora, ¿por qué utilizar un perfil profesional o dónde podemos encontrar eso? Bueno, el perfil profesional es una configuración cuando uno se mete ahí al engranaje y ahí lo puede activar. Ahora, ¿por qué es importante? Primero, porque nos facilita que los clientes nos encuentren. De hecho, Instagram ahí tiene algún algoritmo, una programación secreta que hace que los perfiles profesionales sean mucho más fáciles de encontrar por la gente que pone algún hashtag o alguna palabra. Además, podemos dejar links dentro de lo que son las publicaciones. Eso sí hay que cumplir primero como con un requisito de tener tantos seguidores porque no te deja al principio apenas uno lo cambia profesional. Y lo más, más importante en relación a esto es que obtendremos información sobre quiénes nos ven. Ahí también lo voy a mostrar en un segundo y contaremos con opciones de promoción mucho mejores. Ahora, respecto al punto de obtener información sobre quiénes nos ven, bueno, cuando contamos con un perfil profesional en Instagram, podemos acceder a información como la ubicación de quiénes se meten en nuestra red, el rango de edad de quiénes son las personas que están entrando a nuestros posteos o que comentan, etcétera. También ver la evolución de los seguidores en los últimos siete días, cuál es la composición de sexo, quizás en nuestra red se meten más mujeres que hombres. También ver un desglose de los seguidores, bien si han estado evolucionando en el último tiempo. Quizás pusimos un post que cayó muy mal y se nota el tiro porque aquí cae en picada la cantidad de seguidores y por último las estadísticas de publicaciones. Cuánta gente le pone me gusta, cuánta gente está comentando, cuánta gente se lo reenvía por interno a otras personas, cuánta gente lo dejó con favoritos. Entonces, justamente a través de todos estos ejemplos de información, nosotros podemos generar estrategias de marketing. Quizás si vemos que un post no le está yendo muy bien, eso nos da una señal de que, claro, quizás el camino no sea por ahí y necesitamos repensar el contenido que nosotros estamos ofreciendo a través de nuestras redes sociales. De igual modo, quizás si la mayoría de las personas que entran a nuestras redes sociales son mujeres, puede que necesitamos hacer algún guiño o algún contenido especial justamente que sea en apoyo a este perfil de cliente. Y justamente, gracias a todos estos ejemplos de información, vamos a ir viendo o orientando lo que son las acciones de marketing. Ahora, en relación al perfil, es muy, muy, muy importante que sea conciso y atractivo. Yo creo que a todos nos pasa y yo creo que a nivel subconsciente que la primera impresión que nos llevamos frente a una tienda, a una red, es fundamental. Por lo tanto, es como si nosotros llegásemos a una casa, ¿se imaginan? Y vemos todo ordenado, no, me imagino que la voy a pasar bien. Pero si llegamos a una casa, vemos todo desordenado, no sé, vemos a un perro furioso, nos llevamos una mala impresión y ya desde ahí partimos con el pie izquierdo. O sea, ya no tenemos tanta confianza con la tienda y justamente eso puede evitar que a futuro nos compren. Por lo mismo, es importante que este perfil sea limpio, conciso y atractivo. Ahora, algunos aspectos a considerar puede ser que en la bibliografía, es decir, donde nosotros nos describimos, se logre generar un resumen relacionado a cuáles son las principales características que nos componen como empresa. es decir, quién soy, qué hacemos, ahora, qué me diferencia en relación a otras personas que hacen lo mismo. Entonces, justamente ahí dejarlo muy, muy conciso y que justamente las personas al ver o quizás, no sé, entraron por error, pero con esa descripción como que quedan enganchadas a seguir viendo el contenido que nosotros tenemos preparados para ello. Alejandro, tengo una pregunta acá en el chat de Leonora Fernández que nos pregunta lo siguiente, dice, hola, ¿en qué parte de la configuración se abre el tipo de perfil como empresa en Instagram? Ah, hola Leonora, bueno, justamente hay que meterse al engranaje y dentro del engranaje me parece que en las últimas opciones aparece lo de perfil como empresa en Instagram. Pucha, no puedo mostrarte así directamente en la pantalla, sin embargo, te recomiendo meterte a las redes sociales de Creme, en especial al canal de YouTube y justamente hay un apartado en donde nosotros tratamos cómo crear lo de la cuenta profesional en Instagram. O sea, ahí para que le puedas echar o no. O quizás, bueno, es que justo necesitaría proyectar el celular, no sé si eso se puede, Antonia. Acá las mismas asistentes le están dando tips a Leonora. Aquí Bárbara Silva dice editar perfil y categoría y luego Astrid Zúñiga nos dice Leonora, debes abrir Instagram y hacer clic en el costado superior derecho después en configuración después cuenta y al final cambiar todo el tema. Ah, perfecto, muchas gracias. Hay un símbolo útil para Leonora. Sí, ahí justamente Astrid y Bárbara te apoyaron para que le eche el ojo a lo que es el perfil profesional. Y algún otro punto que, ah, bueno, y el uso de historias destacadas. Yo creo que también harta gente de ustedes si es que se ha metido a cuentas pymes en Instagram han notado que se han utilizado mucho lo que son las historias destacadas para mostrar en parte clientes satisfechos, categorías de productos, últimas promociones, gente que nosotros premiamos a través de concurso, entonces eso nos puede ayudar justamente a cimentar las bases de cómo nos queremos mostrar el mundo y justamente apoyar a lo que es la primera impresión que como les repito harto es fundamental dentro de lo que son las redes sociales. Y aquí otro aspecto importante que son los comentarios. De repente uno dice, ah, ¿para qué voy a estar respondiendo a estos comentarios si tanta gente me comenta? O quizá hay gente que comenta positivo y uno lo deja ahí y nunca lo toma en consideración. Bueno, aquí quiero recalcarles que los comentarios tanto buenos como negativos deben movilizar algunas de nuestras acciones dentro de lo que son las redes sociales. Por ejemplo, si tenemos un comentario positivo, podemos justamente realzarlo, decirle al gente, oh, qué genial que hayas comprado con nosotros y que hayas quedado satisfecho con nuestro producto, esperamos verte de nuevo y también si es que hay un comentario negativo, generar algún control respecto a este comentario, escribirle como, oh, cómo te podemos ayudar, contáctame de forma interna, interna para revisar cuál fue tu problema con el producto, servicio y juntos lo solucionaremos. Esto es muy importante porque muchas veces se nos olvida que, claro, con esto de los comentarios, queda ahí al aire, a la vista de todo el mundo y pónganse ustedes desde el punto de vista cliente, si uno llega a una página, sea Instagram, Facebook o cualquier red social y uno ve que el dueño de la tienda nunca le responde a los clientes respecto a sus comentarios, ahí ya empieza a bajar mucho la confianza y de verdad al menos yo si veo que no lo responde a nadie tiene pocas estrellas, como que te da un aliciente de no, mejor no voy a comprar ahí, no me gustaría relacionarme con esta tienda porque justamente no me inspira la confianza para comprar. Entonces, por lo mismo, tenga mucho ojo frente a los distintos comentarios, tanto positivos como negativos que nos podemos encontrar dentro de las redes. Y aquí otro tips que son los hashtags, aquí tener ojo también con los hashtags que utilicen, ya que son una de las principales herramientas de búsquedas dentro de las redes. Por ejemplo, aquí podemos ver en la foto, en la imagen izquierda que se utilizó el hashtag Perrito Chile, entonces cuando las personas se meten a Instagram o alguna red social a buscar Perrito Chile, van a encontrar que hay un montón de gente que también utiliza este mismo hashtag. entonces necesitamos por un lado diferenciarnos de la competencia y por lo mismo es importante que las imágenes que nosotros utilicemos con hashtag de Perrito Chile, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, tengan nuestra marca de algún modo, logren mostrar no necesariamente de forma tan directa o al menos de forma subconsciente que nuestra marca está ahí en relación a toda la otra diversidad de personas que justamente también utilizan la misma palabra clave. Entonces, frente a este punto es donde muy 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 importante es que me da risa porque siento que todo lo que digo es muy importante pero justamente estos aspectos son como dentro de los pilares importantes de las redes sociales es que es el apoyo visual. El apoyo visual es otro pilar dentro de las redes sociales y cada foto, video, cosas que sucedan que vamos subiendo debe transmitir nuestra marca como también qué cosas nosotros hacemos. Recuerden que como hablamos en la red social anterior de Instagram la gente se mete a Instagram quizás vio el hashtag de perritos en Chile y se saca una imagen rápida un poco respecto a la tienda. Entonces, justamente lo que nosotros debemos reforzar es que las personas se queden con el recuerdo de ah, mira, yo vi perritos en Chile ah, pero lo vi de la marca Barf justamente sale aquí el ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Bueno, esto lo podemos lograr a través de la combinación de distintos colores podemos lograrlo a través de la utilización de que siempre en un espacio de cada imagen o posteo se muestre nuestra marca que es muy, muy clarito o también incluso hay otras pymes que han utilizado lo que es la saturación de colores. Por ejemplo, hay pymes que es cuyo logo es de color amarillo y justamente a cada una de las fotos o sale como con fondo amarillo o justamente como que le da un poco de tintura amarilla a lo que es la imagen. Entonces, claro, cuando una persona viene, se mete a Instagram y ve la chorrada de posteos que aparecen y ve este posteo con ese como tinte o de color mucho más amarillo o también la marca, de inmediato lo asocia a lo que es la tienda de forma subconsciente. Entonces, justamente a través de estos factores y teniendo mucho cuidado con las cosas que vamos subiendo, se va generando este recuerdo a lo largo del tiempo. Entonces, aquí el ejemplo de los perritos donde como pueden visualizar, cada una de las imágenes siempre muestra la marca o el logotipo en algún lugar. Además, también podemos notar que esta marca muestra también mucho lo que es cosas de madera. Entonces, igual la gente va asociando como a madera, bar, perrito y se va generando dentro de su mente, bueno, quizás de forma subconsciente, esta relación que permite que a futuro el cliente cuando diga quizás necesito algún producto para mi perrito. Ah, pero si estaba en esta tienda que vi en Instagram ¿cómo se llamaba? Ah, bar. Lo peor, lo peor, lo peor que nos puede pasar como tienda es que, claro, la persona diga ¿cómo se llama esta tienda? Y no llegué nunca al recuerdo. Es por lo mismo que nosotros utilizamos estos elementos como el logotipo, los colores, justamente para mejorar esta asociación con la tienda. Otro aspecto interesante que podemos utilizar en las redes sociales por ejemplo en Instagram son los sondeos de prueba. Los sondeos de prueba es justamente una forma de interacción directa con los clientes donde podremos captar opiniones sobre nuevos productos o algunos aspectos de los servicios que entregamos. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo de un perrito. Podría ser este perrito el nuevo representante de BARF. Entonces, la gente ahí puede responder sí y no, dar su opinión. Hay gente que de repente te escribe mucho texto y justamente podemos a través de eso ir recabando opiniones que nos ayuden a mejorar las cosas que mostramos. Por ejemplo, aquí a la derecha podemos observar el ejemplo de agregar otro sabor a las galletas que vendemos. Entonces, ahí la gente de hoy sí, no sé, me gusta que mi perro coma galletas, que le limpia los dientes, etc. Entonces, justamente, los sondeos de prueba son una buena herramienta o como tipos los pueden utilizar para ir interactuando tanto con el cliente, mostrarse de forma mucho más cercana, como también ir viendo qué productos nuevos puedo comercializar o qué productos han tenido mala o buena aceptación dentro de lo que son nuestros clientes. De igual modo, tenemos el tema de los concursos. que nos ayudan a dar visibilidad a nuestra marca a través de la petición de que usen cierto hashtag o la invitación a que coloquen amigos. Entonces, justamente, los concursos son una excelente forma de lograr en un reducido periodo de tiempo visibilidad a otras personas. Entonces, como aparece aquí, nos permite despertar el interés de más personas y captar nuevos seguidores para nuestra red social. Algunas funciones importantes que podemos encontrar en este caso dentro de Instagram lo podemos conectar con un catálogo a través de la conexión de catálogo en tiendas Facebook. También encontramos lo que son respuestas guardadas que son muy, muy útiles cuando, por ejemplo, si ustedes como empresa siempre se demoran tres días en el despacho y las personas apenas finalizan una venta y les preguntan ¿en cuánto rato va a estar? Entonces, uno puede dejar una plantilla de respuestas guardada. Entonces, podemos decirle hoy, ¿sabes? Hola, buenas tardes. El producto se va a encontrar después de tres días. Apenas lo tengamos te vamos a mantener atento, etc. O también aquí el ejemplo de este producto se encuentra agotado pero pronto lo restituiremos si mantente atento a nuestra red social. Ahora, si, bueno, a mí me basó en créeme que justamente, claro, tenía respuestas guardadas pero después no sabía dónde uno podía encontrarla. Entonces, aquí, para que se informen, entre GIF y el corazón aparece esta como nube con tres puntitos y a partir de ello es donde nosotros podemos utilizar las respuestas guardadas que tenemos en las plantillas. Ahora, ¿cómo promocionar? Bueno, como experiencia personal desde la misma organización siempre, siempre se va a preferir utilizar Facebook Ads a utilizar la misma herramienta de promoción dentro de la misma página de Instagram. Me refiero a usarlo a través de celular. Cuenta con la opción de promociones pero nosotros le recomendamos que se metan a través de Facebook Ads porque justamente hay mejores formas para segmentar a la gente. Además, es mucho más claro hacerlo con un mouse que estarlo ahí con el celular y además se facilita un poco a lo que son las herramientas promocionales a través del sitio web. Algunos tips de promoción que podemos entregarle. Primero, siempre variar el público segmento al que está dirigido. Ocurre mucho que uno se mantiene dándole dinero a cierta publicidad que esté entre los 20 y 35 años y claro, si no variamos mucho el público, le llega a la persona el post, bueno, la publicidad, la promoción y le llega y le llega y le llega y le llega lo mismo y al final podemos generar una respuesta negativa por parte de la gente porque, bueno, yo creo que más de uno le ha pasado que siempre ve la misma publicidad, siempre ve la misma publicidad y en vez de generar un incentivo a comprar algo como que te termina aburriendo como, ah, ya viene de nuevo esta publicidad. Entonces, justamente tener mucho cuidado y como les digo, variar el público segmento al que está dirigido. Recordar que con las herramientas de cuenta profesional debemos echarle mucho ojo a las estadísticas que hay detrás de cada publicación. Ir visualizando, ya, voy a hacer tal promoción cómo funcionó, a cuánta gente alcanzó, cuánta gente a través de, le hizo click a la publicidad y se metió a la tienda, quizás después ver si es que ha habido un incremento en las ventas, entonces justamente a partir de eso ir ordenando, ir modificando la publicidad que nosotros utilizamos con el fin de que sea la más eficaz. Nuevamente, recordarles que nuestra marca e identidad debe reflejarse en cada una de las publicidades. No basta con decir, hoy tenemos cepillos gratis, sino que tenemos cepillos gratis, somos tal marca, y ahí siempre poner el logo o algún elemento que permita a la gente de forma rápida identificar. Yo creo que la gran mayoría de nosotros cuando veo una publicidad en Instagram simplemente la paso así de largo y no le hace click. Entonces justamente es por eso que es tan importante y he recalcado mucho durante la presentación que nuestra marca e identidad siempre debe estar representada de forma fuerte en cada uno de los elementos que nosotros vamos a utilizar para generar contenido en las redes sociales. Y también hay casos donde el diseño de la promoción puede cambiar según temporada. Existía el caso de pymes que vendían ropa que justamente para darle como un switch a cada temporada de ropa que sacaba justamente cambiaban un poco el color del fondo o algunos elementos alusivos. Entonces de esa forma la publicidad tampoco se estanca en cierto estereotipo y van un poco jugando con esta variedad. Pero siempre recalcando mucho lo de la marca y identidad que debe mantenerse constante a lo largo de todo este contenido que ofrecemos. Ahora respecto al contenido bueno acá hay un ejemplo de lo que es Emporio Natural la cual es una empresa ecosustentable que brinde productos como jabones champú alcohol gel etcétera. Entonces el contenido que nosotros subamos a redes sociales no debería ser tan solo lo que son categorías de productos sino que también podemos poner tips historias relatos cosas que les puedan ser de utilidad e interés a nuestros clientes. Justamente aquí vemos un ejemplo de ellos que tienen un blog en donde pusieron un decálogo para mantener tu mente sana equilibra tu cuerpo mente y alma justamente a través de este blog empiezan a comentar respecto a productos que ellos venden que podrían ser de utilidad frente a lo que es el equilibrio del cuerpo mente y alma olores que venden también fragancia etcétera. Entonces no solamente abordar el contenido solamente como algo mira acá tienes mis productos y cómpralos sino que también mostrarles que nosotros nos interesamos por quien está detrás de la pantalla y justamente a partir de eso ir generando una relación a largo palazo con el cliente es decir el cliente después toma que en esta página además de la venta de productos de perritos también le salen muchos tips que son muy útiles para esa persona en relación a cómo cuidar su su mejor amigo canino entonces a partir de ello va a recordar la marca va a generar una relación mucho más cercana con lo que es nuestra empresa entonces por eso tenerle mucho mucho ojo y justamente respecto a lo del contenido también recalcar que es entender y empatizar quién está detrás de la pantalla cuando uno genera contenido no lo genera como ah mira yo creo que lo más importante es esto sino que tenemos que primero pensar en el foco que es el cliente qué podría hacer de utilidad al cliente cuáles son sus necesidades porque el cliente al principio me está comprando a mí qué es lo que necesita a través de mi producto que lo satisface entonces a partir de pensar eso empatizar con él pensar quién está detrás de la pantalla vamos creando contenido que les pueda ser muy útil por ejemplo aquí dentro de CREME notamos que justamente para cierta porción de las pymes que asisten a los cursos de CREME podría ser de mucha utilidad lo que es el IVA de los servicios digitales entonces subimos contenido que les pueda ayudar justamente a informarse frente a los diferentes cambios dentro de lo que es los detalles del IVA a Netflix Spotify etcétera otro punto también destacar es que debemos definir una planificación u horario de contenidos y esto también está un poco enlazado a lo que a las estadísticas de Instagram empresa bueno ahí se me pasó decirles que también nos entrega información sobre los principales horarios en que la gente se mete a nuestra página por lo tanto podemos usar esa información para poder subir en esos horarios donde la gente más se mete a nuestra página y justamente mostrarles un contenido que pueda hacerles de utilidad y nuevamente reforzar lo que es generar contenido relevante interesante y también esté en cierto modo relacionado con nuestra empresa si nosotros vendemos cosas solamente para animales no serviría de nada hablar de plantas cosas así entonces justamente siempre que haya un tipo de conexión frente a los productos que nosotros vendemos el contenido que generamos y justamente las necesidades de los clientes que están detrás de la pantalla y aquí un ejemplo de Sodimac donde podemos notar que han realizado distintas formas de conectar con sus clientes yo creo que más de algunos vio los fines de semana ese programa hágalo este mismo donde mostraran un caballero que es bueno iba a su casa creaba muebles arreglaba las plantitas etcétera o generaba como mejoraba el quincho cosas así entonces justamente estas son herramientas que los clientes agradecen y luego cuando recuerdan como quiero hacer un quincho de inmediato lo asocian como ah pero Sodimac lo mostró en tal página web ah voy a ver su video y también les podría pasar a comprar también aquí mostrarles que tienen un tipo de cliente especial que son justamente los maestros o gaffeter que están más asociados a lo que es el ciclo de especialistas algún tipo de contenido mucho más simpático como es continúa el mes de los gatos sube tu gatito comentando mes de los gatos Sodimac entonces eso también ayuda a entregarle visibilidad a lo que es la marca Sodimac y por último también regalos para papá y un concurso que ellos desarrollaron para estudiantes de arquitectura de cómo diseñar un espacio estudio de fotografía entonces todas estas herramientas de contenido como pueden ver no solamente dicen hoy mira compra tal cosa que tenemos en Sodimac sino que busca también generar una relación a largo plazo con los clientes y poniendo distintos aspectos que les puedan interesar o que les puedan apoyar en alguna necesidad de sus vidas y vamos ahora a ver un modelo que les puede ser muy útil dentro de lo que es este ecosistema digital este modelo es el modelo Google el modelo Google está compuesto de cuatro fases que se relacionan a las fases de venta desde el sí que es ver think que es pensar do que es hacer care que es cuidar y aquí vamos a irla viendo un poco más en detalle a lo largo de estas diapositivas entonces el primer paso muy importante dentro de lo que es este embudo de venta es sí que es ver que justamente queremos que las personas me vean me conozcan sepan que nosotros existimos de repente claro nosotros nos quedamos con la última parte de la venta cuando la gente ya lo pone en el carrito pero también hay una gran parte de la población que se encuentra como por ejemplo aquí Wally claro nuestra tienda por así decirlo es Wally y hay un montón de competencia de diferentes personas y actores que se encuentran también en las redes sociales y como nosotros nos preocupamos de destacar de mostrarnos ahí frente a esta gran cantidad de personas entonces justamente palabras claves frente a este pilar es mantenerse presente en la mente de las personas generar conciencia de que existimos que nos conozcan y que también nos visiten algunas métricas o ratios que nos pueden ayudar a ver si estamos siendo visibilizados puede ser la cantidad de visitas nuevas que se generan en nuestra red social o sitio la cantidad de clics en nuestros anuncios la cantidad de impresiones la cantidad de seguidores cuánta gente le pone me gusta etcétera entonces aquí si es que alguno tenía dudas dónde estaba Wally aquí se los dejé remarcado con rojo por si no lo habían encontrado entonces justamente ponerle mucho ojo a esto porque claro nuestra tienda de repente uno le pone mucho sentimentalismo y dice mi tienda es perfecta toda la gente va a llegar ahí pero debemos generar primero acciones para que la gente conozca que nosotros existimos si no cómo después se puede generar una venta si ni siquiera saben quiénes somos el siguiente paso es think o pensar que es justamente que generar acciones de marketing para que las personas piensen en nosotros nos contemplen dentro de las opciones cuando vayan a realizar la compra y aquí es donde aparece el ejemplo de fruna quizás toda la gente conoce a fruna como oh no si yo conozco fruna conozco su dulce chocolate etcétera pero cuando ya llega la hora de la verdad por así decirlo y la persona no se tiene hambre está antojado de un chocolate y ve el chocolate fruna y después ve el chocolate uno de Nestlé justamente la gente puede pensar no mejor compro el Nestlé que es más rico entonces claro en relación a lo anterior fruna es visible por las personas sin embargo a la hora de pensar podría hacer este producto que satisface mi necesidad de comer un chocolatito no está ni siquiera cerca entonces por lo mismo generar acciones para que piensen en mí y me contemplen dentro de las opciones posibles cuando vaya a realizar la compra entonces aquí cuatro palabras claves que me consideren dentro de la categoría que me pueda convencerlos de que yo soy un producto que vale la pena o mis servicios que también valgan la pena que me puedan contemplar dentro de sus alternativas y estar en el top of mind que se refiere un poco cuando a alguien le preguntan ¿y usted? ¿cuáles marcas conoce? ah, conozco tal, tal, tal y justamente ese tal, tal, tal que se le venga a la memoria que nosotros existimos o nuestra marca entonces aquí algunas métricas que nos podrían ayudar a esta segunda fase de lo que es la venta puede ser la cantidad de visitas las fúsquedas en Google cuánta gente hace clic en los anuncios ver qué tanto éxito tiene cierto contenido en particular ver la tasa de rebote es decir la gente que claro bueno, se ve mucho más fácil en sitios web cuando generan un carrito de compra van a comprar y pum quedaron ahí y nunca compraron nada entonces puede ser que el cliente haya encontrado el mismo producto pero en otro lado de forma mucho más barata entonces justamente ahí pensar qué podemos hacer para que el cliente considere como una opción de compra lo que nosotros ofrecemos como pues en último tenemos el tú y haz o hacer que es que queremos que la gente nos elija que el producto o servicio que compren sea el de nosotros por ejemplo si fuéramos el caso de fruna justamente que la persona actúe y realmente compre el producto de fruna no se quede ahí con la idea como si podría ser si me tinca el chocolate de fruna sino ver que efectivamente la gente lo compra entonces algunas palabras claves son elegir seleccionar comprar top of mind y frente a algunas cosas de marketing que podemos utilizar aquí pueden ser ofertas de último momento yo creo que también a ustedes les ha llegado un poco cuando han estado ahí revisando por internet algún no sé alguna zapatilla o algún producto que les interese y después no hacen nunca la compra pero les llega un correo recordándoles como oye recuerda te vamos a dar como cierto porcentaje de descuento si compras justo este producto que estabas viendo entonces justamente estas iniciativas van para darles el último pasito a las personas y logren la venta entonces algunas métricas que nos ponían a servir dentro de lo que es esta fase de la venta puede ser la gente efectiva que compra la gente que abandona es decir la gente que claro lo dejó en el carrito pero nunca volvió desapareció se fumó los suscriptores de servicios por ejemplo si nosotros ofrecíamos mensualmente no sé cierta cantidad de colaciones justamente si vemos una baja en la gente que está comprando las colaciones puede que haya salido una competencia que venda nuestras mejores colaciones o colaciones más baratas etcétera como también se puede reflejar de forma inmediata si las cosas estamos haciéndolo bien en el dúo y en hacer en las ventas y ganancias que tengamos pero claro si la gente no te compra se nota de inmediato en lo que son nuestras ganancias y como última fase lo que es el care que es cuidar es decir ya la persona compró nuestros productos ahora ¿qué nosotros podemos realizar? bueno lo que queremos el objetivo es que sigan comprándome entonces ¿cómo lo vamos a hacer? atendiendo todas las necesidades o dudas o también darle cierto trato preferencial lo que buscamos a través de care es buscar la lealtad y la fidelidad de los clientes justamente de repente la gente piensa que la venta es simplemente ah ya te vendí el producto nos vemos nunca más hablamos entonces tienen que recordar que en todos los pasos anteriores cuántos recursos cuánto tiempo cuánto dinero hemos gastado para que nos visibilicen cuánto dinero hemos gastado para que nos piensen y para que generalmente generemos la compra entonces todos estos clientes no podemos dejarlos ir así tal cual sino que justamente tenemos que realizar algunas cosas para ir aumentando su fidelidad lealtad entonces palabras claves dentro de lo que es el care cuidar es preferir lealtad fidelización cuidarlos y algunas métricas o ratios que nos podrían ayudar a ver si es que estamos generando esta relación a largo plazo con los clientes puede ser la repetición de compra si es que tiene la intención de recomendarnos a otras personas el nivel de satisfacción que queda el cliente también la tasa de abandono o bien la cantidad de quejas de repente vamos a notar de forma muy inmediata si no tenemos la lealtad de las personas son los primeros que nos escriben en Instagram en WhatsApp oh tu producto me salió malo no me ayudó en nada se rompió de inmediato entonces justamente ahí tienen mucho ahora como esto se podría reflejar o cuáles son las metas que se espera de cada fase de la primera fase es de ver por ejemplo queremos que el cliente sepa que nosotros desistimos entonces como se podría reflejar ah mira esta mujer sabe que nuestra marca es interesante y está ahí ya en la segunda fase que es el pensar mira creo que este producto me sería de mucha utilidad es decir el cliente me considera como una posibilidad dentro de lo que son las distintas categorías de producto en el caso de Do si lo tienen rosado lo compro de momento entonces justamente ya sería como la parte final donde las personas ya compran nuestro producto ya están como ese último cachito y ya la parte care que es la de fidelización es me encanta que me mantengan actualizada con nuevas ofertas creo que compraré más producto entonces justamente ahí hay unas acciones de marketing de fidelización con el fin de que el cliente esta no sea la única compra y podamos en un largo plazo ir generando esta relación Alejandro si te puedo molestar antes de que siga avanzando porque Ingrid Caballero nos pregunta si nos puedes dar algunos ejemplos cómo podríamos hacer estas mismas acciones cuando vendemos a través de un portal como puede ser por ejemplo el mercado libre si puedes poner algún ejemplo de acciones concretas en mercados en portales bueno en el caso de los portales es importantísimo el tema de cuántas estrellas nosotros nos vamos llevando cuánta fidelización vamos generando es decir dentro de estos portales siempre hay una reputación del vendedor entonces ahí es donde nosotros vamos mostrando a primera vista qué tan factiles nosotros somos como compra y justamente en los portales es mucho más difícil diferenciarte del resto porque claro ahí solamente puedes mostrar tu marca y también hay otras marcas que venden lo mismo de repente a un mayor precio o menor precio entonces lo que se recomienda y que he visto mucho dentro de lo que es los portales mencionar que también se cuenta con cierta plataforma o tienda física y que desde ahí también pueden ver mejores detalles justamente es como darle un poco de seguridad a los potenciales clientes de que este no es como la estafa de los quesitos mágicos sino que nosotros existimos como tienda y de verdad nosotros vamos a venderle el producto que va a llegar bien de repente hay mucha desconfianza en relación al tema de los portales y justamente porque dentro de estos portales de venta prolifera la cantidad de competencia que vende lo mismo entonces a través de acciones como mostrarles páginas de verdad que nosotros tengamos o que nosotros hemos realizado ventas y que también en nuestra parte de comentarios tengamos comentarios positivos si es que hay algunas dudas nosotros las respondemos justamente esto va ayudando a que el cliente vaya pasando dentro de cada una de estas fases y justamente después pueda generar una fidelización a largo plazo entonces serían como algunos tips que podrían ser de apoyo bueno se entiende perfecto ir ganando en esa estrategia de confianza de generar confianza y de fidelización en el fondo estupendo vamos a seguir entonces estamos en acá entonces ahora claro están todas estas opciones son muy bonitas pero nosotros no podemos gastar plata en promociones que en realidad nos lleguen lleguen a toda la gente y no generalmente al público que nosotros queremos entonces por ejemplo cuando nosotros busquemos opciones de visibilidad si es que tuviéramos como ejemplo la empresa Nike que vende zapatillas yo no voy a gastar en publicidad que llega a todo el mundo sino que voy a gastar en publicidad de la gente que utiliza zapatillas de que me sirve vender zapatillas a personas que siempre están con trajes formales por ejemplo y nunca usan zapatillas entonces siempre pensar en que público quiero que nos vean y nuevamente para la siguiente fase que público quiero que me contemplen dentro de sus opciones por ejemplo aquí van a ser las personas que usan zapatillas y que estén pensando en comprar unas no me sirve de nada gastar en publicidad en gente que claro usa zapatillas pero no quiere comprar entonces justamente ahí tener mucho mucho cuidado en cómo en cada una de estas fases debemos definir bien lo que es nuestra audiencia como también el mensaje que les vamos a entregar ya en la parte de pensar van a ser las personas que usan zapatillas que pensaron en comprar unas y que están activamente buscándolas y ya en la parte final de lo que es fidelización son las personas que han comprado nuestras zapatillas es decir clientes nuestros porque no nos sirve mucho bueno quizá en ciertas pymes en donde al inicio dan muchas facilidades para que te quedes con ellos es decir te ofrecemos cupones de descuento en tu primera compra etcétera pero principalmente si nosotros queremos generar una relación y fidelización nos conviene más gastar ese dinero y esas acciones en gente que ya hayan comprado nuestros productos frente a personas que todavía pueden estar indecisas o no sepan si es que de verdad quieren nuestro producto o prefieren después la competencia entonces ahí tener ojo respecto a cada una de estas partes del modelo saqué un ejemplo de cómo se podría aplicar este modelo a sus empresas justamente lo primero es que nosotros analicemos dónde está nuestro pie cojeando por así decirlo puede ser en sí que es visibilidad es decir la gente no nos conoce no tiene idea que existimos en sí que claro la gente nos conoce pero a la hora de pensar hoy mira mi producto satisface su necesidad en realidad no lo escoge o quizás en la parte de tú que es cuando ya la gente hace la compra efectiva quizás justamente la gente está a punto de comprar punto de comprar y no encontró otra mejor oferta y por último la parte de care que es justamente lo de fidelización que también hemos estado hablando entonces por ejemplo una forma de utilizarlo podría ser en sí cuando yo encuentro que mi pata que más cojea es justamente mi visibilidad entonces a qué audiencia yo podría ser más visible justamente ahí tengo que pensarlo en relación al producto que yo estoy vendiendo si por ejemplo fueran cremas anti edad me conviene en este caso vender estos productos a una audiencia no sé si se alcanza a ver bien entre los 22 a 51 años ahora pensar también qué mensaje yo le voy a entregar a esta audiencia ahí podríamos justamente recalcarlos en los tips anteriores donde nuestro mensaje de promoción para hacernos más visibles debe contar con nuestro logo debe contar con nuestra identidad de marca y plasmarlo en ese contenido y aquí también tener mucho cuidado con los medios y soportes es decir ya tengo una audiencia definida tengo un mensaje que entregarles ahora cuál es el mejor canal dentro de todas las redes sociales que estuvimos viendo donde este mensaje puede ser más factible o más eficaz entonces justamente aquí como ejemplo aparece Whatsapp y Facebook pero recuerden siempre que dependiendo de cada red social va a ser distinto el canal que nosotros prefiramos por ejemplo si es un público muy muy joven Facebook podría ser una alternativa muy muy mala y el dinero que nosotros utilicemos para promocionarnos dentro de ello realmente no nos ayude y en realidad nos convenga más abordar redes sociales como TikTok y lo último es que algo que siempre se olvida en general que es tener una métrica es decir ya ya hago todos estos esfuerzos de generar la audiencia de pensar un mensaje de generar un canal de medio soporte pero nosotros también debemos pensar en qué métrica me va a mostrar si es que esto está funcionando bien si esto está funcionando mal y generar acciones correctivas si es que está funcionando mal no sirve de nada haber hecho todos estos esfuerzos si después no mido que esto realmente está ayudando a nuestro objetivo que es mejorar nuestra visibilidad entonces como ya habíamos hablado un poco respecto a los ratos podría ser una visibilidad ver cuánta gente nueva ingresa a nuestro sitio web entonces justamente si hago toda esta esta promoción debería notarla en esta métrica y si no se nota entonces esto es como una señal de alerta quizás la audiencia es la equivocada el mensaje no está llegando como debiese ser los medios o soportes también pueden tener algún problema entonces justamente la métrica lo que nos ayuda es a generar una dirección a lo que son nuestras estrategias de marketing Alejandro antes de que continuemos también con el modelo de Google nos han llegado varias dudas que en el fondo se reducen a si el modelo es solo aplicable a emprendimientos de base tecnológica y entiendo que no que obviamente lo traemos porque también es aplicable a todo tipo de negocios independientemente de si son tradicionales o si son de base tecnológica y también al tamaño no se suscribe solo a grandes empresas sino que un modelo entiendo que es transversal con independencia de si tenéis empresas obviamente más pequeñitas eso si me confirma esa información que es la que yo entiendo sí Carmen justamente lo que menciona este modelo no es necesario que sea solamente utilizado dentro de lo que son las redes sociales quizás en medio de soporte también puede ser la misma tienda física quizás el mensaje no sea solamente un post de alguna red social sino también carteles esto no es solamente aplicable dentro de lo que el ecosistema digital sino que también se puede llevar a cabo en cualquier tamaño de empresa si es tecnológica si no es tecnológica entonces justamente un modelo que es muy muy transversal a todos los tipos de pymes y emprendimientos más que nada lo que nos ayuda a los modelos es justamente darle un orden a los diferentes objetivos más importantes en lo que es lograr una venta y mantenerla a lo largo del tiempo y también llegan algunas preguntas con respecto a algunos emprendedores que trabajan en plataformas y sobre todo me gustaría traer la duda de las métricas porque algunos nos preguntan claro que tampoco dejan mucho por ejemplo muchas valoraciones y por ejemplo está en el market que se a la vela han puesto en casos entonces no se me escapa a mí si este tipo de plataformas imagino que les entregan métricas también entonces entiendo que es importante que a pesar de que aunque estén en una plataforma tengan acceso a las métricas porque es lo que va a permitir accionar unas acciones para la redundancia accionar unas estrategias u otras entonces también creo que sería importante recomendarle eso a los asistentes que si están trabajando en plataformas igual tengan acceso a las métricas de sus negocios esas son las preguntas que nos traen si justamente buscar si es que en su portal cuenta con métricas que les pueden ayudar y ya en el caso de que no cuente con las métricas necesarias pueden también utilizar como hablamos un poco en twitter redirigir el tráfico diciendo como miren aprovechando que me compraste recuerda que tengo cierta página web en instagram no puedes informarte sobre nuestro contenido entonces desde ahí redirigiendo a la gente del portal que claro me otorga una mayor visibilidad pero hay ciertas falencias un poco dentro de las distintas fases entonces toma a este actor bueno a este cliente no actor y lo mueva a lo que son nuestras redes sociales en nuestro ecosistema digital y desde ahí puede informarnos ahora como la métrica más inmediata y yo imagino que sí o sí está dentro de todos los portales justamente son las ventas entonces si por ejemplo uno nota que no estás vendiendo en tal portal y habías hecho una publicidad en redes sociales etcétera entonces eso como que te da a entender que quizás algo de lo que estás generando como estrategia pudo fallar en cierto punto y eso principalmente en relación a lo que queda que queda claro y bueno ya vamos finalizando un poco lo que es este taller y lo que más me gustaría ahora es que pudieran compartirnos algunas de sus experiencias dentro de lo que es digital quizás alguien que pueda ahí prender su micrófono o también escribir alguna anécdota que le ocurrió alguna recomendación desde su propia experiencia de hecho estaba revisando un poco los chats y Bárbara Silva recomienda ciertas aplicaciones que pueden ser muy útiles frente a lo que es el comercio digital entonces ahí les doy la palabra ¿a quién quiere hablar? parece que es una voluntaria ¿una voluntaria? sí hola bueno yo como te decía recién estábamos hablando por ejemplo yo vendo en Mark Place para vela y en Mark Place linio pero como te dijera la gente compra vuelve a comprar pero no te califican por lo tanto ninguno de los productos que están en faladella tienen calificaciones excepto de algunas que han hecho la misma gente que me conoce amigos pero las demás de toda la gente que compra nadie te califica nadie dice este producto es bueno tengo una calificación que dice que este producto no calza perfecto entonces es una calificación mala pero la demás gente no te califica entonces eso eso me gustaría te escuché un poco igual hablar sobre la métrica también hay que hablar yo con un seller de falabella para decirle que me vea ese tema bueno y tampoco estoy tan seguro como funciona bien el tema de falabella pero como te digo yo creo que una recomendación que sirve ampliamente en el caso de los portales es justamente buscar una forma de redirigir el tráfico de estos portales para obtener opiniones a diferentes páginas o sitios que tengas a par cosa de justamente mejorar la comunicación con tus clientes porque claro te quedas con que la gente califica mal pero quizás te hace falta justamente el feedback es decir claro me calificaste mal pero por qué o justamente lo que mencionabas que no había calificaciones entonces no sabes cómo mejorar tu producto entonces justamente frente a ello lo recomendable es utilizarlo también como forma de redirigir la gente que se mete a estos portales y también recordarles que posees como cierta página o cierto sitio web en donde te gustaría también conocer su opinión respecto a cómo cómo encontraron el producto cómo funcionó etcétera pero igual es difícil porque son como retail y ellos te evalúan para subir el producto a la plataforma entonces si yo le pongo igual puedes visitarme a mi local presencial o a mi local que vayan a comprar directamente a mi tienda o que compren en mi sitio web me van a bloquear o sea no me van a no me van a subir el producto entonces como que se sube información como te dijera la información del producto los valores la oferta y la fotografía pero si tú pones información adicional acerca de mi negocio yo creo que no pasa no sube y tengo una duda y por ejemplo tienes acceso como al mail o algún dato de contacto del cliente final por ejemplo si yo compro a través del portal algún imagínate que yo Carmen compro ¿tú en algún momento tienes algún algún dato de mío como mi correo o así como para reforzarme a mí como sin intermediario como oye evalúame no porque la venta la hace falabela yo facturo después me llega a mí la orden de compra y yo le facturo a falabela entonces ellos tienen directo trato con el cliente a mí solamente me llegan las devoluciones y eso en línea tengo contacto con el cliente pero no no viene su correo sino que viene el root y el nombre de la persona para yo facturar ajá ajá entonces igual es difícil ¿puedo opinar? Sí, por supuesto Juan Martínez Sí lo que me imagino que pasa es que de alguna forma estas grandes compañías colocan marketplace ellos colocan las normas colocan todo el marco de trabajo y de alguna forma tu marca se pierde finalmente el comprador asocia todo producto que está mirando a falabela y muy pocas personas tienen interés en evaluar a las compañías grandes a falabela a parís cosas por el estilo entonces claro claro porque ellos tienen ya ellos son empresas grandes que no necesitan evaluación pero como nosotros somos pymes pequeños y necesitamos evaluación pero como que la gente no sabe eso se mete a marketplace pero yo creo que mucha gente cree que está comprando no a un pymes no a un pequeño sino que cree que le compra a falabela directamente porque falabela es quien hace la factura o quien hace la boleta la boleta al cliente entiendo ahí Alejandro que también debería ir un poco la estrategia como fortalecer como a pesar de que por ejemplo el marketplace de falabela obviamente te ayuda y te da discusión y obviamente hay un canal de venta quizá la estrategia debería ir por el reforzar tus propios tus propios canales de venta a través obviamente de las redes sociales que es el caso de este taller pero quizá debería ser ir de a pesar de lo bueno que puede ser cualquier marketplace para la discusión también ir reforzando tus propios canales de venta a través de tu de tus redes sociales y todo ese tipo de estrategia comunicacional entiendo que debería ir por ahí quería hacer un comentario ahí hace tiempo atrás yo no he trabajado ni con nada de esos canales de venta pero si estuve en una charla donde gente daba su opinión al respecto habla de las comisiones pero en general una buena estrategia que de hecho propuso un emprendedor que estaba en la charla era de que él lo que hacía era que cada vez que le hacían una compra él reforzaba mucho en el paquete que enviaba el quienes eran el medio de contacto el oye mira si nos deja una valoración en falabella tienes un 5% descuento para la próxima compra cualquier cosa así que significara enganchar al cliente para que después al futuro hiciera una compra directamente contigo y se saltara el canal de falabella o sea usted a la vez como la plataforma de difusión como funciona ahí en el chat pero después las dos las enganchas tú las plataformas te amarran te ponen su regla y corresponde porque ellos gastan toda la plata en poner la plataforma y a ti te tienen como un proveedor nomás y ellos se van a hacer cargo con el cliente y todo eso pero si tú le destaca en el paquete al cliente de que yo soy marca buff de perritos y que como dijo el profe soy marca buff de perritos y tenme presente y la forma corporativa en la que tú lo entregas que si vas con un descuento que todos tus datos vayan en el paquete adentro porque creo que por fuera tampoco se puede poner mucha información entonces que vaya por dentro de que de cualquier manera ellos vuelvan contigo un regalo o algo que signifique que ellos te contacten de vuelta entonces así tú después lo enganchas y de ahí en adelante sigues tú la relación con el cliente estupendo muy muy buen consejo yo creo que todos deberían aplicarlo diferenciarse en el packaging que tienen control sobre el packaging diferenciarse y tener bien claro su marca cuando se le envíen al cliente final Alejandro es como el por así decirlo sí físico de hecho Iris Romero tiene la mano levantada desde hace un rato quizá podamos darle la palabra Iris Romero hola buenas tardes como están yo tengo duda ok como les comenté hace rato mi emprendimiento es una tienda de accesorios para mascota online las fotos que yo subí a mi cuenta de Instagram o sea de la tienda tienen el logo de la tienda y tiene el color o sea yo mis colores son verdes relacionados con naturaleza y animalito entonces me llama mucho la atención porque Alejandro recomendó eso ok y a pesar de que todas mis publicaciones tienen el logo de mi marca y el color esto lo creé hace como dos tres meses atrás y créeme que no he tenido o sea nadie me ha preguntado he tenido seguidores pero hasta ahí pero nadie se ha interesado como en comprar algún producto entonces eso me genera dudas entonces no sé si me puedes ayudar con esto gracias Alejandro sí bueno Illis claro ahí según lo que me estás comentando ya tienes como listo el ecosistema y justamente lo que falta es generar mayor visibilidad porque claro generas toda esta página de Instagram generas el contenido pero justamente la gente no está llegando entonces aquí que te podría recomendar justamente por un lado podrías visualizar qué es lo que hace la competencia en relación al mismo tópico también ver otros canales que puedan ser mucho más físicos en el sentido de que podrías bueno tienes alguna gente que te pregunta podrías por ahí generar un palo blanco es decir bueno poner no sé a un primo que te compró tu marca sacarle una foto o él está muy contento entonces cosa de ir motivando a más personas a que vean que aparte de la cara bonita que es tu Instagram justamente también hay productos que benefician a los consumidores entonces desde ahí ir potenciando esto porque claro te acuerdas cuando estuvimos viendo lo del modelo habían diferentes fases de lo que es la venta y justamente aquí estamos observando que la fase 1 que es justamente visibilidad no la estamos obteniendo entonces a partir de ello hay que ver qué acciones podemos generar entonces hay algunas de las que te comenté también otra posibilidad justamente es utilizar referidos que es un tema que se pasa por alto y es muy muy importante dentro de lo que es lo digital que se refiere a si alguien ya te compró o si tienes algún pariente le comente a otras personas a su grupo de amigos que tú existas como tienda que te sigan dentro de de Instagram entonces de modo que ahí vayan generando como una bola de nieve y vaya aumentando la cantidad de seguidores si de hecho eso también lo hemos hecho porque mi papá en Venezuela tiene una tienda de mascota entonces de hecho yo coloqué el mismo nombre solo que le agregué Chile entonces mi hermano maneja mucho las redes sociales allá en Venezuela y él ha compartido que me siga y todo eso porque él tiene conocidos acá también entonces también por el lado de difundir ya lo hemos hecho pero una consulta ahí en la tienda de mascota esta sería como una sucursal chilena o quieres como desmarcarte completamente de la venezolana sí sería como una especie de sucursal acá en Chile pero obviamente allá es física aquí por los momentos es online ya comprendo aquí también bueno sí hay que ir perdón perdón no perdona sigue no dale Carmen que te decía que también aquí Ingrid por el chat nos comentaba que a ella la venta en Instagram solo le resulta cuando paga por la publicidad claro también lo dice claro que parece ser que ya el algoritmo si quieres vender por Instagram igual vas a tener que pagar parece ser que ya es una cosa como casi ineludible y también que hay que saber segmentar muy bien a quién a quién va a dirigir esa publicidad como vimos antes también pagué publicidad por Instagram claro el tema no solo es pagar sino que esté bien dirigida a quién se la va a dar porque si te gastan voy a poner un caso 50 mil pesos y solo llega gente que no tiene más cota pues te puedes gastar los 200 mil que no le está llegando a la gente que de hecho es tu cliente habría que revisar yo creo también eso ok como dijo también Carmen todos esos aspectos y como te digo yo también ver nuevas formas de cómo conectar con más gente eso diría como los principales consejos que te podríamos dar gracias Alejandro estamos como en la hora no sé si hay la última pregunta para ir cerrando si me permiten yo quisiera hacer la última pregunta que no está directamente relacionada con lo de día pero no pude participar del taller de ayer porque me llegó tarde el aviso ¿habrá forma de que llegue el video o el material del taller de ayer o no tiene ninguna relación con ustedes? sí somos las mismas personas así que somos todos de la facultad si está bien inscrito te lo vamos a hacer llegar así que no te preocupes ya ya todo eso todos los talleres en general todos los talleres de ciclo de talleres van a estar disponibles a todos los que había asistido y todos los que está inscrito antes de que se vayan también les recuerdo que tienen abajo una encuesta de dos preguntas que por favor la conteste antes de irse ya Daniel levantó la mano la última intervención Daniel por favor hola me escuchan ¿no? buenas tardes si te escuchamos perfecto Daniel si yo quería consultar todas las experiencias que han mostrado se han referido a la venta de productos físicos yo quiero saber si ustedes tienen alguna experiencia en cómo dan los resultados de las redes sociales en venta de servicios como asesorías legales financieras empresas dedicadas a asesorías no vender productos físicos si hay alguna experiencia y material sobre eso esa es la pregunta ya perfecto Daniel bueno en el caso de experiencias mucho más cercanas justamente son los talleres que organizamos desde créeme en tal caso algunas recomendaciones importantes frente a lo que es la venta de servicios es justamente reforzar que los servicios estén funcionando adecuadamente mucha gente claro al no tener la certeza de que el servicio que uno vaya a solicitar funcione de la mejor forma de repente son reticentes a hablar más con una página de Instagram por ejemplo o quizás como que aumenta la desconfianza entonces frente a esto debemos reforzar lo que es la confianza en el servicio que nosotros producimos ahora ¿cómo podemos reforzar la confianza? esto puede ser a través de bueno y en nuestro caso lo hemos aplicado en créeme durante ciertos periodos el uso de testimonios de gente que ya haya utilizado tus servicios también entregarle la seguridad que tú cuentas con alguna oficina física donde prestas tus servicios que no es simplemente un servicio trucho o algo como ilegal por así decirlo cosa de ir arreglando como cada uno de estos aspectos ahora en relación al modelo que estuvimos viendo de Google también se puede aplicar al tema de los servicios y justamente ahí podrías dirigir como cierta publicidad sin embargo sí o sí como punto primordial en lo que son los servicios es fortalecer la confianza que va a tener el cliente en los servicios y mostrar que tus servicios realmente están dando resultados eso es como algunas palabras que se me ocurren no sé Carmen si también quieras aportar con alguna idea no me parece no me parece estupendo reforzar también claro eso la confianza sobre todo cuando son intangibles cuando es mentira intangible siempre está bien reforzar que obviamente se cuenta con en eso todavía somos como tradicionales pensando nos gusta que si contratamos no sé a un abogado el abogado tenga oficina aunque en el fondo todo igual si tenga oficina o no pero como uno le da más seguridad saber que el abogado tiene una oficina creo que podemos ir cerrando Alejandro si tienes algo más que agregar bueno primero que todo en un segundo ahí está ahí sí llega al final a la última diapositiva quiero agradecerles a todos y todas por haber asistido a este taller en general bueno ahí estoy viendo algunos de los chats quedo muy agradecido frente al apoyo que se dan entre ustedes mismos frente a las distintas herramientas que uno puede encontrar en este ecosistema digital porque de repente claro cuando uno está solo realmente no conoce cómo funcionan bien las cosas y justamente hace falta esta solidaridad dentro de las mismas pymes que nos apoyamos entre nosotros y muy contento con esa situación con las recomendaciones que se dan entre ellos muy muy feliz frente a ellos y respecto al contenido que estuvimos abordando hoy día espero que al menos les haya quedado algún tips o alguna enseñanza y que les pueda hacer de utilidad lo que es su emprendimiento y desde aquí despedirme mi nombre es Alejandro Neira López regreso el día bueno ahí lo dejé anotado y realmente espero que les vaya súper bien en lo que son las ventas y en su emprendimiento porque desde Créeme desde la organización que yo soy voluntario entendemos que claro no es simplemente una tienda sino que también hay sueños esperanzas hay familias detrás que están sustentadas a través del emprendimiento entonces de verdad les envío digitalmente toda mi positividad y espero que les vaya muy muy súper bien cualquier cosa pueden comunicarse al correo de Créeme que es Créeme arroba fem.chile.cl no sé Carmen ahí se lo puedes dejar anotado en la reunión yo se lo dejo aquí tal cual Créeme arroba fem.chile.cl entonces ahí podría ser el medio de contacto o también vamos a volver en algún momento tenía sus redes sociales sí aquí mostrarles también las redes sociales por si alguien quiere sacar un pantallazo también estamos activamente comunicándonos por esos canales y esa sería mi despedida muchas gracias por su tiempo seguro se han llevado por lo que comentan también en el chat se han llevado más de un tip también en la en youtube en la página de youtube de Créeme también tenéis mucho contenido muy útil para las pymes así que también los invito a pasarse por el canal de youtube eso muchas gracias a todos por venir muchas gracias por vuestra asistencia y vuestros comentarios recordarles que mañana tenemos el último taller de este ciclo de marketing digital en el que vamos a estar siguiendo en esta temática y andando en temas que hemos visto hoy así que muchas gracias a todos por venir no sé si Antonia querés agregar algo no solamente me imparte dejar los más que invitados al taller de mañana que será realizada a las 7 de la tarde se trata específicamente sobre comunicación y nuevas herramientas tecnológicas ya va a ser realizado por el profesor Rodrigo Rojo docente y ex alumno también de acá de la FEN así que los dejo más que invitados probablemente muchos de los que ya se inscrijeron en este taller ya están inscritos también a ese pero igual vamos a mandar un recordatorio a toda la base por si quieren participar y tener ahí las coordenadas ya les dejo un abrazo gigante ojalá poder verlos mañana muchas gracias Alejandro por tu participación por poder explicar tan claramente todos los contenidos a Carmen también acá que estuvo apoyándonos nada espero verlos pronto y que estén muy bien un abrazo a todos y acuérdense también de seguir al creme que ahí van a pillar muchas herramientas que les van a ser muy útiles a todos los emprendedores gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias hasta luego gracias hasta luego muy amable gracias Gracias.